Tuve que parar el video porque me llamaron de la guardia, sistemas, capa 8 Entonces vamos a empezar de nuevo En el video anterior ganó Devuan frente a Debian Ahora vamos a hacerlo con Devuan frente a VoidLinux Que es una de mis distribuciones favoritas Pero me hace gracia el resultado, o sea, lo que sucedió me hace gracia Entonces vamos a iniciar esta vaina Ok, no lo va a hacer porque lo apague forzado Tengo que agregar las ISO de nuevo Aquí, vamos a ponerlo acá también Vamos a hacer así Vamos a iniciar por acá, vamos a iniciar por acá Hacemos así, epa, hacemos así por acá Y vamos a iniciar primero Devuan Iniciamos después acá Listo Aquí como siempre Por norma general Debería iniciar más rápido VoidLinux Pero fíjense O sea, igual a Devuan se le dio disque una ventaja Pero aunque se le dé ventaja Debería estar más rápido O sea, carga más rápido VoidLinux Y los dos cargaron al mismo tiempo O sea, que de tanto tiempo de diferencia en ejecución No hay Igual esto es un USB en vivo Entonces Tampoco Tampoco es que sea lo justo Por decirlo así Ya cuando está instalada la distribución La ejecución de este sistema Debería ser mucho menos Entonces bien Estamos en VoidLinux Devuan Vamos aquí a cambiarle la resolución Porque Porque VoidLinux Si tiene ya la resolución Que siempre le pongo Que estoy poniendo para estas pruebas VoidLinux Tiene la versión 115 de Firefox Y este tiene la 105 103 me parece Si hago aquí en About XFSE El kernel Tampoco es que sea 6 años luz De diferencia Igual Esta ISO Esta antigua Esta también Y bueno Algo sencillito Vamos a hacer directo Vamos ahí directo A los balazos Vamos a hacer aquí Un Watch N N01 Free H Watch N 01 Free H Esta Vamos a minimizar esto Acá Vamos a ponerlo Siempre encima Acá vamos a hacer lo mismo Vamos a ponerlo Siempre encima Volvemos a explicar Un poco sencillo Cada La finalidad De cada Distribución Dewan Es simplemente Un Debian Si insiste en D Trata de hacer Lo que era Debian Antes D Yo lo recomiendo Más para servidores Por como he visto Varios comportamientos Y sobre todo Lo del video de ayer O sea Algo tan sencillo Seguirme a lo técnico Más adelante De repente Hacemos otro tipo De pruebas Pero Los dos tienen 2 GB de RAM Dos Dos hilos Y a la derecha Voy Linux Que sería una distribución De uso general Que es una Stable Rolling Release O sea Vas hasta lo último Pero No tipo Arch Linux Que tienes lo último Del último Y tú puedes actualizar Y quedas sin Entorno gráfico Acá Si ves que Todavía Algo no está funcionando No te los va actualizar Junto con otros paquetes Que posiblemente Generen problemas Con el mismo Entonces Es una manera De tener como Un Arch Linux Un poco estable Ambas distribuciones Tienen O sea Se defienden En cuanto a estabilidad Se refiere Ahora Viene el momento De la verdad Vamos a entrar A Firefox Se dieron cuenta Esta empezó Con 1.5 Y esta 1.3 1300 Megas 1500 Entonces Bueno Vamos a ir Para Firefox Vamos a descargar La última versión Descargar Descargar Acá está Mucho más fluido En Boy Linux Me imagino Que van a hacer Por los drivers No sé Obviamente Este está Más actualizado Todo Es siempre Una ruleta A veces No sé Si Me toca Que a veces Este descarga lento O a veces Acá descarga lento Pero bueno Cosas del servidor Supongo yo Bien Cerramos Este quedó Con 1 GB Y este quedó Con 812 Cerramos aquí Cerramos acá Abrimos El sector De archivos Acá Tranquilamente Yo puedo Descomprimir Desde aquí Pero Acá Boy Linux No tiene Para descomprimir Desde aquí Porque tiene XFC La base Entonces Yo lo que voy a hacer Es abrir La terminal Y vamos a hacerlo Acá también ¿Por qué no? Vamos a Asuntar XUF Ya está Acá Tar XUF Aquí está Y vamos a ponerle Time Para ver Cada uno Cuanto demora Aprovechando Que estamos haciendo Esto por terminal 15 segundos 16 segundos Un segundo más Punto para Debo No es mentira Pero Ya se dieron cuenta De que uno Hizo Un segundo Y si quieren Tomarlo Mínimo en cuenta Eso cuenta Bastante Vamos a abrir Aquí Firefox Y acá Firefox Vámonos Directo A YouTube YouTube.com Vamos a poner 4K Un changuito Poderoso Poderoso ¿Por qué siempre Aparecen los changuitos? Dios mío Vamos a poner Este para ver Si explota Que explote Con gana Ok Vayan viendo Ya cuánto le queda A D1 Vamos a ponerlo en pausa Vamos a ponerlo en pausa Rapidito Vamos a minimizar Aquí No gracias No gracias Bien Inicemos acá Inicemos acá La calidad Vamos a ponerla Directo En 1440 Ahora vamos a ver Cual vomita Más rápido Cual se tila Y cual demora En recuperarse Ok Vamos a ponerlo en pausa Aquí Quiero tratar De estresar Los dos Entonces Aquí no sé Cómo tomarlo Pero Vamos a Primero Empezar Con D1 Vamos a empezar Con D1 Vamos a tratar De cargar Bastante Contenido Así Por lo menos Nada más aquí Que él trate De bajar Bastante En cuanto A memoria Se refiere Y yo voy a Poner El cronómetro Cuando él Se haya Tislado Feo Que ni pa'lante Ni pa'lrás Y entonces Aquí Que ya está cerca Por casito Y vamos a ver Que tanto tiempo Demora en recuperarse Ya empezamos Aquí Ya se fue la puta Ok Se recuperó Rapidito Vamos de nuevo Ajá Ok Demoró 15 segundos Ey De verdad Y casi Es la misma Pendeja Que hice Con la grabación Anterior Que la tuve Que cancelar Por lo que Les mencioné Dewan Apenas ve Que se le va O sea La RAM Se le va Allá encima O sea Que ya no queda Se le acabó La soda El man Dice Mira Tengo que matar Lo que más consume Es esto Pum Lo explote Demoró 15 segundos 15 segundos 29 Vamos a poner Aquí Un Si Tainal Tiene un Mousepad Por lo menos Notepad No sé Dónde está El Notepad Dios mío El BIM El NEO BIM Abre No BIM Por favor Por favor No abrió Bueno Vamos a ponerle aquí 15 Punto 29 Segundos Tewan Para recuperarse Del desastre Entonces Vamos con Voy Linux Vamos a darle Más ansiedad Esto Me imagino Que ya está Ajá Vamos a bajar Si bien Voy Linux Puede que sea Un poco Más jodido De bajarle La RAM Van a ver Lo que va a suceder Ahora Vamos a decir También se defiende Porque en el video Anterior Yo digo Chuleta Como es posible Básicamente Quedó Como de bien Que ni Para adelante Ni para atrás O sea Nada Esperó un buen rato Y se quedó El sistema O sea Y eso que él está reproduciendo Vamos a ver Como les dije Acá es un poco Más fregón O sea Más pelionero Para que se vaya La porra La RAM Pero vamos a tratar De hacerlo aquí Mimito Para ver Como que si Borrara cosas Al momento Ahí viene Ahí viene El momento De la verdad Ahí viene El momento De la verdad Ya falta un poquito Se propongo así Volvió a cargar Oye De verdad Me está estresando Ya Muérete Mierda Ok Se viene Se viene Oye Entonces Cuando Dios mío Con esto Vamos a tratar De Cliquear Más cosas No sé Para que Vaya Guardando Más basura Ordenar Por Más reciente El que Comienza Cargar Cosas Fíjense De verdad Como pelea Igual Si nos fijamos Aquí Él no está reproduciendo Niñonga Ahora Ahora sí Aquí Debería Comienza a molestar Ahí yo creo que volvió a cargar No Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso que en el video anterior Yo estaba haciéndolo con dos pestañas Para poder Vamos a Bueno, 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 bueno Es que nada más quiero ver para decir Él con una Se explota Oye, por Dios Túmbate Dios mío Este video va a demorar demasiado Voy a tener que Dale más carga Vamos a abrir otro video ¿Qué va? Está pretty Está pretty Pero ya Quiero que te mueras Por el bien de esta prueba Aquí Ya Aquí Aquí Vamos aquí Listo Ya empezó Nada más falta una publicidad Y ya Para que se fuera Ahora vamos a ver Cuánto Esto tarda En recuperarse De la cagada No se crean Que también A The One Le voy a poner Dos Dos pestañas Para ser Justos Ok Ahí se recuperó Y se tiró De nuevo Seguimos En teoría Lo que él debería hacer Es tumbar Una de las dos páginas Para poder con la demás Ahí le quedó Supuestamente 38 megabytes Supuestamente 38 megabytes Ya van Lleva un minuto No se recupera Será el fin De la hombre araña No lo sabemos Ahora aquí Yo no sé Yo voy a suponer Que esto Va a ser Por el linit ¿No? Quita de respondiendo Entendiendo Hasta el mouse Me lo llevé O sea Si intento irme Por aquí No pasa nada O sea Aquí se quedó O sea Pérdida Ok Me hizo caso Bien Vamos para traernos Mi amor Se quedó Ok O sea Si bien está Tolem Tolem Trata de hacerme caso Bueno 1.55 Todavía tenemos problema Vamos a ver Voy a ponerlo en pausa Para que esto No tome tanto tiempo Bueno Van 3 minutos 42 segundos Y nada Entonces Del lado de acá No sé Voy a ponerle A void linux Dead A ver si Levanta desde la sombra Vamos a restaurar Acá la página Ya detuve El cronómetro Del lado De void Acá Voy a abrir Otra página A ver Cómo explota Ah Mierco Abrí una Una pestaña No hermano Chuzo Rayos Mierco Abrí el que Mierda Todo mal Aquí Bueno Aquí no Vamos a poner por acá Vamos a poner Ok Aquí ya hay algo 4K Acá otra cosa 4K A ver A ver Que nos explota En la cara Pausa Acá pausa También Cochina Publicidad Asquerosa Te odio Chuzo Pero Ovilinos No voy a poder Testear Nada Y nada Más Con Publicidad Se va A morir Ok Ah Sería Bueno Ya ni lo puedo ver Ya se fue la porra Vamos a ver Empezamos Ok Todavía está Todavía está Todavía está peleando Alguno de los dos va a matar Ok Volvió de las cenizas No No ha tumbado Todavía ni una de las dos Ok Ya ahí tumbó una Ah no Quitamos de nuevo Seguimos Con nuestras pruebas 1920x1080 Acá 1980 1080 siempre Yo dije 1920x1080 1080 Ok A subirle 4K Algo debe suceder Que le de migraña Vamos a ver Cuando se tildea esta vaina A quien escupe Todavía no escupió a nadie Ok Ok Aquí Vamos a ponerlo Se fue la puta Alguno de los dos va a matar Vamos a poder decir Podemos hacer así Ok Todavía no Así Ok Me respondió Acá Quien va a matar Quien va a matar Ok A ver A este 25 segundos En Trata de reventar algún proceso Para dejar otro funcionando Aquí Void Si hay que tener claro De que Con una ventana No fue suficiente Para matarlo O sea Con una ventana El man peleó Hasta el final En De one Con una ventana Se explotó Pero después Con dos ventanas Aguantó Y explotó Curioso ¿No? Voy linux Yo diría que Una ventana Una ventana Fina Voy linux Dos ventanas Dead Acá Voy linux De one Una ventana Explotó Y se recuperó En 15 segundos Dos ventanas 25 segundos Curioso ¿No? Y me hace gracia Que demoró Casi lo que Demoró O sea Casi dividido ¿No? Por cada ventana El tiempo De recuperación Pero igual Tumbó Una Para dejar otra Viva Acá El final De boy linux Explotó Y Aquí es donde Yo digo Ganador De nuevo De one No sé Si de si Oye No es que no sé Si de si Si de hecho Usar De one Como servidor Usen De one Como servidor Si van a hacer Algún proyectito Una vaina Una pendeja Como servidor Usen De one No usen De bien Usen De one Ya metanle Docker Composito Esas cosas Y metan Todas sus aplicaciones Ahí Mucho mejor sería Así no juegan Tanto con Las dependencias Del sistema Y entonces El sistema Solo se encargaría De hacer esta vaina De que administra Muy bien la memoria O en casos De catástrofes O sea Lo ponemos muy Muy exagerado Pero en casos De catástrofes Miren lo que pasa Se cayó El servidor Chucho Se cayó El servidor Ok Viene El Y tumba algo Me recuerda Ahora que Linux Que si bien Es SystemD El hace casi Lo mismo O sea Hay un Proceso Que está consumiendo Demasiada memoria Que ya se va a echar El servidor O sea Si sabes que Pum Te mate A tomar por culo Menos Espera que pase esto Porque ya cuando pasa esto Toca reiniciar el servidor A comparación de acá Que va a tocar Reiniciar el servicio Que es muy diferente Yo prefiero mil veces Reiniciar el servicio De reiniciar el servidor Porque acá tendría Que ser un reinicio forzado Porque el servidor Ni fu ni fa O sea Si yo hago así Y acá Si yo hago así Funcionará No sé Esto igual es Beard manager No sé Ahí está Que sería esto Lo que me debería aparecer Y acá Ni por ahí Si yo intento apagar Si yo intento apagar Exacto Entonces Que es un apagado forzado Que en un servidor productivo Esto no es bueno Y acá No tengo que No tuve que llegar A ese un apagado forzado Entonces Entonces mejor De one Hasta ahora Está parando firme En esta prueba tonta Imagínense Con un giga de ram No quiero ni saber Imagínense Con un giga de ram Pero no puedo Porque eso Yo creo que simplemente Va a cerrar el navegador Creo que ahí es donde Yo decía Lo de que iba a cerrar el navegador Y bueno Espero que les haya gustado Este video experimental Recuerden usar De one Como servidor Se los sugiero La verdad Si quieren Denme Otra distribución Que ustedes Consideren Que para el área De servidores Se porta A otro nivel De que administra bien La memoria Para ver Cual de los dos Explota Nada más estamos en eso No estamos ni siquiera Todavía en uso De cpu No estamos en esta vaina Hasta luego